demostrar siempre los controles ahí está la teacher ya vino la teacher bueno, excelente bueno hi teacher don Carlos ahí dándonos una clase maestral de cómo poner un fondo de pantalla, ya sea el Golden Gate las playas de Honolulu porque no creo que le digo que sea el puerto ahí o la Aurora Boreal ah miren, se mueve excelente si, con todo y todo si al rato va a salir con un cóctel que tal, cómo está buena noche es bueno que compartan tips porque pues estamos aprendiendo, pues nos estamos adaptando cosas que pues me alegra que aprendan cositas que van más allá del inglés, verdad también a compartir pantalla por ahí aprendimos en algún grupo Emerson muy bien de pronto usan Zoom en su, la aplicación de Zoom para alguna media en su trabajo entonces ya experto, verdad poniendo fondos, compartiendo pantallas, etcétera eso, it's nice very good al menos vamos a apantallar a los que estén ahí wow y cómo hiciste eso ah, top secret top secret así como en pantalla now you can share your tips ok thank you for being here for being early punctual as always you're very nice group muy bien todos puntuales veo que ya está más de la mitad entonces vamos a empezar con la asistencia recuerden es importante el nombre completo y pues tener la camarita encendida por lo menos por ratito verdad yo sé que a veces la cámara pues consume se nos pone lento etcétera pero por lo menos por ratitos tienen que activar la verdad especialmente en el momento de pasar asistencia recuerden habilitar su micrófono y decir present si están por ahí y pues vamos a avanzar con esto de la asistencia solo quiero ver aquí está ok vamos a ver creo que sí estoy en micro ok Adriana Gretel here thank you Aleli Concepción Mariona present thank you Altagracia Lisette Moreno present Altagracia Lisette Moreno present dice solo que casi no se le oye así porque uno no la escucha muy bien gracias Ana Gabriela Coreas here teacher thank you Ana Karina Orellana present thank you so much Ana Leticia Navarrete Ana Leticia Navarrete Ana Maria Sass present Ana Raquel Lopez present teacher thank you Brenda Maribel Lopez present Brenda Maribel Lopez Brian Giovanni Mendes present thank you Brian Stanley Bayer present thank you Carlos Alberto Mendoza Carlos Alberto Mendoza Carlos Manuel Ábrego Carlos Manuel Ábrego César César Ernesto Rodríguez aquí estoy es un hombre perdón Carlos Manuel Ábrego Carlos Manuel Ábrego ok thank you César Ernesto Rodríguez César Ernesto Rodríguez Cristiana Donay Ramírez present thank you Claudia Johanna Landa Verde Damaris de Jesús de Jesús Sandoval present thank you David Alonso una consulta es que y de igual manera así como la después voy de camino por si se me corta la señal pero llevo la cámara encendida es Damaris verdad si ok gracias Damaris David Alonso Valladares present thank you Delbert Alcides Hueso aquí estoy presente escucha si si gracias Denis Fernando Rivera presente Edgar Isaac Mayen Edgar Isaac Mayen present thank you Edgardo Antonio Fajardo here I am thank you Eduardo Elías Reyes Eduardo Elías Reyes Edwin Ernesto Mendez present teacher thank you Emerson Alessander Mejía thank you Eric Mauricio Martínez present Velásquez present teacher thank you Eric Sigfrido Hernández present teacher Marcos Javier Jiménez present teacher thank you so much ok ok bueno terminamos con esto de la asistencia eso vamos a bueno disculpe yo entré un minuto tarde creo que había pasado mi nombre cuando ingresé Carlos Alfonso Santos Galvez ahorita reviso Carlos Alfonso gracias Santos Galvez si ya había pasado asistencia pero ahorita corregimos Carlos Alfonso ok listo bueno vamos a empezar entonces un poquito lento voy a compartir mi pantalla y vamos a desde donde nos quedamos ayer pues nos faltaba pues ver esta antes de entrar en la siguiente sección lo último que tenemos acá del material es las formas de despedirnos verdad para despedirnos podemos decir see you later y tenemos acá un ejemplo see you later Matthew bye bye Lisa another here we have goodbye have a nice day and she replies see you tomorrow bye have a good evening thanks again you too and the last one good night mrs morgan good my miss chen so as you see it's good night saying bye bye we also can say good bye have a good evening see you later and goodbye as it is so this is just vocabulary different ways to say goodbye y con esto pues empezaríamos la sección 2 el título de la sección 2 es what's this ok entonces pues vamos a buscar el primer video de la sección 2 y con esto aprovechar pues para mencionarles y recordarles verdad que tienen que tener completo para este fin de semana al menos sección 1 y sección 2 con los ejercicios terminados y pues cualquier duda pregunta pueden hacerlo ya sea el grupo de whatsapp ahí cualquiera les puede responder verdad y la plataforma sigue cargando creo que ahora sí give me one more minute ok so tenemos edgardo tiene preguntas sí teacher cuando uno hace los ejercicios de las secciones le permite corregir si no se equivoca en la respuesta pero mi pregunta es para el mid mid dole exon creo que dice si permite lo mismo sí no 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 sin miedo lo si lo pueden corregir y la respuesta que va guardando pues es la última por ejemplo si la primera vez se sacó ocho usted vino corrigió llegó a nueve, le va a registrar el nueve si ahí se quiere quedar, pero usted dice no, yo quiero el diez, y vuelve y corrige, ven que me equivoqué ah, ok, esto era así, eso ahí llegamos al diez y esa es la la última puntuación que guarda ¿Alga otra pregunta? Ana Sí, este, solo quería saber si todo está ahí en la en la plataforma, porque yo no he podido ingresar solo, que ahora estuve viendo nada más como la sección de, de donde da unos videos, la explicación de como los primeros temas y ya no pude hacer más porque como estaba en el trabajo no he llegado a la parte esa donde no sé si está todo en la plataforma o o sí, como hacer para, para eso de ir llenando las evaluaciones la verdad es que es primera vez que yo estoy en, en una clase así pues no, no tengo la experiencia de cómo poder hacer una evaluación así en como en línea Ajá, solo eh trate de completar todo la sección uno, sección dos y ese examen, eh, los ejercicios son estos que van acá todos estos se queden en knowledge check y usted va a ir avanzando en esta flechita que dice siguiente eh, ahorita si puede ver aquí nos señala que estamos en la sección dos y así pues vamos clickeando siguiente, siguiente, siguiente y eh, después de la sección dos cuando terminamos este ejercicio y si yo le doy siguiente me va a llevar a ya al examen. No, perdón, este, el examen es después de la sección tres. Ajá. Ah, bueno. Y este, en ese caso dice ese que va quedando guardada, por ejemplo, está registrado ya todos mis datos y quedan registradas mis notas. Ajá. Sí. Ahí la va registrando de una vez la plataforma y usted puede chequear aquí donde dice progreso. Ah, bueno, está bien. Ajá. Any other question, Emerson? Teacher, en la plataforma en la sección de progreso hay un como comentario. Dice que uno está inscrito, si no me equivoco, en la pista de la auditoría y que no incluye certificado. No, no le hagan caso a ese, ese cosito es, eh, eh, es porque muchas personas, eh, hacen que terminan el curso, eh, tenemos personas que van un poquito, tienen un poquito más de conocimiento, entonces vienen, completan todo y bajan el certificado y adiós, ya no aparecen. Entonces el certificado lo habilitan ya cuando usted ya llegó, eh, por lo menos a la tercera semana, por ahí antes de empezar el curso, o de terminar, perdón, o unos cuantos días antes de finalizar, ellos habilitan que usted para ver el certificado. Casi siempre es hasta la última semana. Ok, gracias. Sí, pero eso no, no se preocupen porque si su certificado lo van a tener, nada más que no le va a habilitar, sino hasta la última semana de, del, del curso de clases. Ajá, ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, este, fíjense que en el caso mío de que no tengo computadora y me conecto desde el teléfono, este, es igual como que estuviera conectado a una computadora para hacer todo lo de las evaluaciones. Fíjese que hay funciones que no, a veces no, no las muestra el celular. Hay personas que no pueden ver dónde está el progreso o dónde está el certificado. certificado. Entonces, puede ir avanzando con los ejercicios y de repente, pues, si tiene acceso a una computadora, conectarse desde ahí a la plataforma. Perfecto, gracias. Ok, ¿Alguna otra pregunta? Teacher, una pregunta que, que me tiene un poco inquieta, con respecto a los exámenes, ¿sólo se va a realizar ese que está en la, después de terminar la tercera, el tercer, el tercer grupo de, de clases? ¿O va a haber un examen aparte? Son dos. Después de la sección cinco está el final. Ok. Siempre lo vamos a hacer igual que el del tercero y esas serían todas las evaluaciones. Sí, solo son dos exámenes, que es el midterm, que aparece después de la sección tres, y el final, que aparece después de la sección cinco. En el midterm, le salen los temas de la sección uno, dos y tres, y en el final salen las cinco secciones. Ok, como que fuera un parcial y un parcial final. Sí, son poquitas preguntas, son tres, cinco, y pues sí, el final es un poco exámenes. El primero estuvo, el primero estuvo muy bueno, o sea, porque es como un repaso, ¿verdad? De lo que ya asimilamos. Ok, gracias. Sí, no, sin miedo, compañeros. Ahí igual cualquier cosa lo pueden corregir y pueden preguntar también en el grupo si tienen algún ejercicio. Miren, no está saliendo bien. Entonces, a veces ahí nos dicen, no, es que ahí va sin signo. Alguien que ya pasó por ese calvario, ¿verdad? Nos puede dar tips. Entonces, ya, ahí estamos. ¿Algo otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, vamos a pasar ya a ver el primer video que se nos presenta acá. Es What's in your bag. Vamos a ver este video y ampliar un poquito tema pronunciación y de más que pueda suceder. Que no quiere esta cosa, está como trabada. Déjenme un segundo que no me deja compartir sonido. Ok, listo. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. Ok, so that was the video. Vamos a ver cómo tenemos acá en la presentación. I think it's the same picture. Ok, so those are things that we usually have in our bags. Algunas de ellas. Entonces, veamos, ¿qué es lo que pudieron notar? Selector un pom. ¿Sí? Play. Ok, veamos, ¿qué tenemos? Tenemos. Ajá. Un iBrush es un cepillo, un teléfono celular, un key, un kimura, un wallet, sunglasses, un CD player. En otros books. Ajá, ok, so besides the vocabulary, aparte del vocabulario, ¿qué pueden o no les surge alguna pregunta por ahí? Sí, tengo una duda. Hola. Hola. Sí, la pronunciación, cuando termina en una consonante y empieza con otra, creo que es diferente para la uno. Para la uno. Déjame ver. Sí, sí. Sí. So we have an address book. Como el artículo indefinido, a o an, significa un o una. Pero son plurales. En este caso, como son glasses and case, son plurales. No lo abarca. Exacto, exacto. El artículo a o an, que es el artículo indefinido, gracias, muchas gracias, Edgardo. And that's the answer. Es para nombres singulares. En el caso de sunglasses y keys, no lo tiene, porque son nombres plurales. Aunque me digan, pero sunglasses solo es un par de lentes. Pero la palabra en sí es plural. No se le pone ese artículo, al igual que la pants o jeans, es un nombre plural. Aunque nos estemos refiriendo a un objeto, pero el nombre en sí es plural. Vamos a compartir la pantalla para explicar un poco sobre los artículos estos indefinidos. Que ambos, los dos significan un o una. Entonces, ¿cuándo voy a usar cuál? A cuando es singular y am cuando es plural. Se utiliza A. Dependiendo de con cuál letra comienza la palabra a referirse. No, empieza. Si empieza con sonrante, empieza con A. Si empieza con vocal, empieza con A. Ok, por ahí vamos. Ok, ambos significan un o una. Tanto A como AN son artículos indefinidos. Ellos significan un o una. Lo cual me indica que ambos los voy a utilizar con nombres en singular. Por ejemplo, yo puedo decir un teléfono celular, un libro, un cuaderno, una computadora. Ambos son para mencionar nombres singular. Pero la diferencia la va a hacer el sonido del nombre que vamos a mencionar. Si ese nombre comienza con un sonido consonante, entonces voy a utilizar A. Y siempre y cuando sean singular. Para plurales no voy a utilizar ninguno. AN, sí, la palabra que voy a mencionar a continuación lleva un sonido vocal. ¿Por qué decimos esto? So, teníamos a camera. Ok. Estoy diciendo una cámara. Ok. El nombre que yo voy a, que estoy mencionando inicia con un sonido consonante. Si este nombre que yo voy a mencionar inicia con un sonido vocal, entonces utilizo AN. Por ejemplo, ok. Si yo voy a decir sombría, an umbrella. Ok. Y nos da curiosidad por qué decir sonido y no simplemente consonante o vocal, sino que menciono sonido. Es más que todo porque ponemos atención a, esto sucede frecuente con este, la U tiene diferentes sonidos. Por ejemplo, acá yo menciono umbrella. Ok. Pero, ¿qué tal suena esto? ¿Cómo lo pronuncio? Unicorn. Excelente. Unicorn. Entonces, se escuchan el sonido de la U es diferente que acá. Acá es umbrella. Es un sonido vocalo umbrella. Ok. So, digo an umbrella. Pero, unicorn, imagínese que yo diga con an, an unicorn. O sea, como que es cantinflas, ¿no? An unicorn. So, hay una, una que en español creo que se llama cacofonía, algo así. Corríjame si me equivoco. Entonces, por eso, en este caso, la U no tiene un sonido vocal, sino que es más bien como un sonido consonante. Entonces, yo puedo decir, a unicorn. A unicorn. A unicorn. Ok. No puedo decir, an unicorn. So, this is like putting two, estoy poniendo dos sonidos, consonantes juntos, o no, no puedo. Entonces, por eso se hace este cambio. Y nos referimos de esa manera para la utilización del artículo indefinido. Ok. Pero sí, está bien como regla general decir, a, cuando el nombre que inicia, el nombre que sigue va con consonante, y an, cuando el nombre que sigue va con vocal. Eso es perfecto. Pero recuerden que el sonido también tiene que ver, y sucede más que todo con las palabras que comienzan con u, porque la u tiene como dos diferentes sonidos. Adriana. Sí, en el caso del unicornio, este, en la gramática, iría con a, o iría con an. Con a. Con a. Ajá. Gracias. You're welcome. Any other questions? Ok. Si no hay más, pues, preguntas, acuérdense, esto solo lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de cosas en singular. Ok. Acuérdense que cuando decimos noun, es nombres, y un nombre es todo lo que nos rodea. Silla, persona, niño, computadora, gato, cualquier cosa. Eso es un noun. Entonces, cuando vamos a mencionar en singular un noun, decimos un o una, y eso en inglés es a o an. Ambos significan lo mismo. La diferencia de cuando vamos a usar a o cuando vamos a usar an es el inicio del nombre que vamos a mencionar, ¿verdad? ¿Cómo suena al principio? Entonces, eso era el highlight de acá, lo que queríamos resaltar de por qué algunos están con a, otros con an, y algunos no llevan el artículo. Los que no lo llevan es porque son plural nouns. Entonces, no podemos decir un o una si es en plural, ¿verdad? ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta acá? Si no hay preguntas, vamos a proceder con el siguiente ejercicio que, pues, lo tienen en su material y que es en el que vamos a poner en práctica el uso de estos articles. Y vamos a empezar con el número uno, ¿cómo nos quedaría? Y lo podemos pasar a escribir en el chat y decir, number one, this is a book, this is a book. All right, number two, this is an eraser. Escuché los dos. This is an eraser. An eraser. An eraser. An eraser. An eraser. This is an eraser. An eraser. Ok, so, esa sería la número dos, this is an eraser. Mm-hmm. Number three. This is an English book. This is an English book. Mm-hmm. So, number three would be, this is an English book. OK. Mm-hmm. Ah. All right, number four. This is a dictionary. a dictionary uh-huh a dictionary this is a dictionary like that a dictionary this is a dictionary number five this is a notebook this is a notebook okay this is a notebook notebook this is a notebook all right good and finally let me see the number six I need to move this is an encyclopedia encyclopedia okay this is an encyclopedia 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 enciclopedia 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 yeah lo mismo estamos repitiendo very nice okay so that was kind of easy y aquí tienen la explicación and plus vowel sound plus consonant sound así es como lo vamos a utilizar y recuerden que siempre es cuando vamos a mencionar un nombre singular si es un plural entonces no le ponemos a ni an si voy a decir sunglasses si voy a decir computers um pens so no article is needed el artículo no es necesario si voy a mencionar un nombre en plural t-shirt y cuando decimos un par de zapatos uh that would be a pair of shoes porque el nombre que va después es pair par entonces en eso es lo que me indica y ya uso el artículo a pair of shoes si shoes es plural pero pair es singular y es el que va inmediatamente después del artículo entonces ahí si utilizo a pair porque la palabra pair es la que me viene después del artículo y pair es singular ok no more question that's good nice question surgen dudas así y no se queden con las dudas son importantes y muy bien que pregunte igual si usted dice jeans no necesita el artículo pero si va a mencionarlo como un par ahí sí a pair of jeans so that's a good question any other question before we continue say it now or be quiet forever ok vamos a la conversación there interesting and we have this one and la tenemos en el video de la plataforma so vamos a compartir one more time and listen from there y aquí pues vamos con el tema this and this and I think the conversation as well so vamos a escuchar notice that the article a from the previous example disappears hi everyone by the end of this class you'll become familiar with this and these before I start explaining this topic we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used let's listen and repeat wow what's this it's a camera oh cool thank you Helen it's great you're welcome now open this box in order to understand the concept of this and these I would like to start by explaining the following number one you're going to use this that spell out t h i s whenever you're talking about one object which is near you number two you're going to use these that spell out t h e s e whenever you're talking about two or more objects which are near you on a different class I'll explain how to use that and those so as you can see on the screen there is a camera and therefore whenever we talk about one object we're going to say this is a camera if we want to ask a question about a particular object which is near to us we will ask in the following way what's this it's an on the other hand on the screen on the screen you also see two cameras and therefore whenever you refer to two or more objects which are near from you you will say these are cameras notice that the article a from the previous example disappears because we're no longer talk about one object because we're no longer talk about one object but instead two or more if we want to ask a question about two or more objects which are near to us we will ask in the following ¿Qué son estos? Son de earringes o son de cameras por ejemplo Para nuestro ejercicio me gustaría que le damos a la imagen y practicando preguntas y respuestas Por ejemplo ¿Qué son estos? Son de keys ¿Qué es esto? Es un cd player You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6 After you complete your work you should share it in our discussion forums Bien, ¿cómo estuvo? ¿Cómo sientes en el tema? Está fácil Es mucha información ¿Cómo se pronuncian ambos? ¿Cómo se pronuncian ambos? Yo le estaba prestando atención al video y siento que se pronuncian casi iguales Sí, exacto Muy buena pregunta, Edgardo La pronunciación de this cuando es algo que está cerca es un poco más es más corto This This Es más corto y suena como más fuerte como que tuviera algún tipo de acento This Ok, so decimos this Cuando es plural La pronunciación es un poquito más largo La pronunciación es un poquito más larga Es decir This 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 El otro es un poquito más larguito El plural Sí, eso es como que requiere mucho de afinar el oído So Muy buena pregunta Y escuché que alguien más tenía una pregunta pero vi la manita de Edgardo que saltó ahí ¿Era la misma pregunta? No, teacher Con respecto a eso estaba viendo de que habla de plural y de singular Entonces también estaba viendo que habla de A y R pero en this es A y en this es R Entonces ahí estoy medio confundida Muy bien A Lely Muy buena pregunta Este Antes de pasar a la conversación para que pues tengamos un poco más Lo vamos a ver igual y lo vamos a practicar pero pues al estar esto en la conversación pues es bueno ir como sabiendo que es lo que estamos diciendo ¿Verdad? Por ejemplo si nos preguntan What's this? What's this? El singular ¿Verdad? What's this? Si a mí me hacen la pregunta What's this? Me están preguntando por algo en singular ¿Verdad? Entonces ¿Qué es esto? What's this? Supóngase que ese que me preguntan acá What's this? Ay no Creo que no Cuando te ponte Ok So The question is What's this? Ok Es una botella ¿Verdad? It is a bottle It's a bottle Ok Entonces contestamos It is porque pueden ser que el it es para referirse a una cosa es el pronombre singular para cosa Entonces It It's que es la forma corta de it It is It's So decimos It's a Bottle Ok It's a bottle of water So It's a bottle of water Es una botella de agua Pero Si me preguntan What are this? Quiero ver Y me enseñan unos zapatos ¿Verdad? No tengo nada así a la mano como para decir algo plural Audifons What? Y ahí cambia la pregunta también porque es algo plural Entonces Tengo que usar Are porque acuérdense es plural ¿Qué son? What are These Y el spelling también cambia si se fijan acá es T-H-I-S para singular This Y para plural These T-H-E-S-E What are these? Cuando sean plural Entonces supóngase que eran zapatos me preguntaron What are these? They are Y lo pueden They are o Their shoes Right It's for plural Entonces eso es Pregunta por singular What's this? Vamos a contestar con It's Que es singular Eso es O ello es It is Ahora Y utilizamos el artículo ¿Verdad? Porque pues vamos a hablar de algo en singular Si me están preguntando ¿Qué son estos? What are these? Vamos a contestar con el pronombre en plural They Y el verbo bien plural que son They are They are shoes Ok Y como ven Como estoy mencionando algo en plural No ocupo el artículo este Porque este artículo es para nombres singular Me explique ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me explique bien? Yeah Thank you Y recuerden esto lo vamos a practicar más ahorita solo es como una explicación Bottle Edgardo es Bottle 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 Ok So es como una explicación plural ¿Verdad? General So es una explicación muy general ¿Verdad? Así Para que Es como una introducción Para que vayamos Adaptándonos Y también Esto es cuando Son demostrativos Cuando los Los objetos Están cerca De nosotros Ambos Es cuando Están cerca Ok This Y this Es para Objetos Que están cerca De nosotros Por ejemplo Yo digo What's this Está cerca De mí Está bien A mi alcance What's this Y si es plural What are this También hay Demostrativos Cuando las cosas Están lejos De nosotros Que es lo que Se menciona En el video Que entonces Es that Y those ¿Verdad? Son demostrativos Cuando las cosas Están lejos Pero eso Lo vamos a ver Más adelante Para no Para no Saturar De información Vamos a empezar Ahorita Solo Con los Demostrativos Para objetos Que están cerca De nosotros Ok Preguntando ¿Qué es esto? O ¿Qué son estos? ¿Verdad? Refiriéndose A cosas Que están cerca Vamos a empezar Entonces Con la conversación Voy a compartir La pantalla Esta conversación La escuchamos De la plataforma Entonces Ahorita Y otra cosa Muy importante Es que vayan Haciendo Entonación La entonación Nos ayuda A sonar Natural ¿Verdad? No sonamos Planos Como cuando Estábamos Con el silabario ¿Verdad? Sino que Tenemos que ir Entonando Y eso Que no les dé pena Porque eso Les va a ayudar A sonar Más naturales Por ejemplo Aquí Ustedes ven Que dice Wow Hay incluso Un signo De admiración Es Wow Entonces Tenemos que sonar Sorprendido Pero no vamos a decir Wow What's this No Tenemos que entonar La siguiente Es una pregunta Entonces Hacemos Entonación De pregunta Y nos queda Wow What's this Y ya sonamos Naturales Tienen que Actuar Pero bien ¿Verdad? Que la Rosa De Guadalupe No nos gana Aquí Actuar Sonar Naturales ¿Verdad? Métanse En el papel Métanse En el personaje Entonces Lo vamos a hacer Ahorita Pueden repetir En casa No es necesario Habilitar Los micrófonos Sé que todavía Tenemos ruido Hay vida Por ahí Hay quienes Están recibiendo Otra clase En casa O están En reuniones De trabajo Aprovechen Y repitan En casa Aunque no tengan El micrófono Habilitado Pero Hagámoslo A conciencia Vamos a empezar Y les voy a ir Dando chancecito Para que repitan Cámaras Wow What's this Wow What's this It's a camera It's a camera Oh cool Thank you Helen It's great You're welcome You're welcome You're welcome Now open Now open This box You open This box Okay What are These They're Earrings Oh They are Interesting Thank you Rex They are Very Nice Okay Muy bien Sintieron Dígame The pronunciation It's Erasing Los aretes Earrings Earrings Excelente Yes You got it Earrings Thank you Damaris Si Tengo una consulta Para Bueno En mi caso A mi se me dificulta Pronunciar La R En inglés Entonces No se que Puedo hacer Para Poder Pronunciarla Mejor Porque Siento yo Que se me Traba la lengua Entonces No No puedo Pronunciar Bien La R En el inglés Ah No worries Es cuestión De práctica Es como No sé Como el sonido Pirata R R Earrings Earrings Es práctica Y que no le de pena Yo solo pensaba En piratas R Bueno Y hay un TikTok También Que hace Un sonido Así similar No worries Es cuestión De práctica Do you have Tiktok Earrings Tengo la aplicación Pero no Así como Una cuenta De repente Y no me da Tiempo De estar Viendo Yo tengo Bastante Que no veo Pero al menos Desestresa El tiktok Desestresa Porque yo Muero de risa Si 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 Bueno Algo Otra Pregunta La otra Es Interesting Yo He notado Que esa palabra Nos cuesta Bastante Lo único Que tienen Que hacer Aquí Con Interesting Es que La primera E No se Pronuncia Interesting Interesting No suena Interesting La primera E No la Pronuncian Haciendo Como esa Palabra Yo me he notado Que si Cuesta Bastante Y Al principio Es más Porque estamos Leyendo Palabrita Por Palabrita Entonces Nosotros Nos acostumbramos A leer Todo lo que Está ahí Pero esa E Desaparece Al momento De pronunciar ¿Verdad? So Decimos Interesting Interesting Excelente Muy bien Interesting Interesting Excellent Muy bien Entonces Vamos a pasar A los Breakup Rooms Para que Puedan Practicar La conversación Veamos Son Tres Personajes Son Wendy Helen Y Rex So Tenemos Que hacer Unos Grupitos De Por lo Menos Cuatro So Vamos A Hacer Los Breakup Rooms Para que Ustedes Puedan Practicar En Grupos Recuerden Incluirlos A Todos Tomar Turnos Intercambiar Papeles Tendrían Que pasar Por lo Menos Hacer Los Tres Papeles Verdad En La Primera Yo Soy Wendy Luego En La Segunda Vez Que Participe Soy Helen Y Luego Rex So Tratar De Cubrir Todos Para Que Puedan Practicar La Conversación Completa En Si Y Aprovechar El Tiempo Que Tenemos Acá Para Participar Con Otros Con Otras Personas Verdad Practicar Interactuar Cosa Que Pues No Tenemos En La Plataforma So Take Advantage Of This Time Gracias T T T T Gracias. 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 Cuando el apaga la cámara se me bloquea todo. No, si, si. No, ok. ¿Qué son estos? Erring. Ay, no sé, cuando él apaga la cámara, se me bloquea todo. Ya, ¿recuerdas? is earrings earrings y pueden compartir alguien puede compartir pantalla yo le comentaba que yo no puedo compartir pantalla porque no tengo estoy desde el teléfono y computadora igual yo del teléfono y no tengo como compartir pantalla por ahí debe de aparecer la aplicación el grupo de whatsapp creo que ahí mandaron la foto si esta la mandé mandé la presentación en el whatsapp igual y desde el teléfono también pueden compartir pantalla pero no sé si alguien la comparte y para que se les haga más fácil el detalle me escuchan y el detalle es que yo no sabe cómo va y ahorita ya le compartí ahí en la barrita de herramientas donde sale el micrófono donde sale la camarita y todo hay un botoncito que dice share compartir compartir el mío dice activar el audio el detener vídeo aquí está compartir si gusta hágalo usted yo ahorita estoy compartiendo pero es mejor que aprendan a hacerlo ustedes intente permítan se ve se ve ahorita estamos viendo su fotito porque vaya pero aparece ya tienen que poner como la powerpoint o la captura soledad compartir y ahí le ponen contenido y ahí uno selecciona qué es lo que quiere compartir ok de mí ahí están sí hoy sí podemos la pantalla por ahí tenemos que buscar la presentación aquí está perfecto aquí está la imagen muy bien vemos que le están dando zoom y pues ahí está todo muy bien excelente ok ya tenemos ahí la conversación ya sólo es de que se pongan de acuerdo para que no sé cómo seguimos vaya me gustaría buen día a mí esta vez voy a hacer entonces y ahí tenemos otro compañero pero ahorita ya no puedo ver el nombre que le falta participar y terminamos la conversación no la terminamos no pero se puede empezar de nuevo ok ok empiezo yo entonces sí pero hay alguien que no ha participado hay alguien más sino que participe alguien más en lugar mí no lo he escuchado en en el grupo ahorita pero sé que eran cuatro sí sólo somos tres entonces ok entonces va entonces como el compañero ya fue rex si quieres soy rex yo y que él sea él ok 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 tendría que hacer rex yo no no bueno helen no helen para que intercambiemos ajá ah de acuerdo ok ok empezamos entonces sí ajá wow wow what's this great it's 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 a camera oh oh cool thank oh cool, thank you Helen it's great you're welcome now open this box okay what are these Rex Rex they are earrings 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 oh they are they are interesting thank you Rex they are very nice okay 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 so now the compañero who has participated is okay I 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 quizás ajá bueno entonces cambiamos de nuevo el personaje y me tocó de nuevo cerré ahora ah puede ser Wendy ajá voy a ser Helen yo entonces ok empiezo sí wow what's this it's a camera this this oh thank you Helen it's great thank you Helen it's great you're welcome now open this box okay what what are these they're earrings oh Terry interesting thank you Rex Terry very nice okay de casualidad lo pudiéramos volver a repetir me gustaría ser Wendy porque me trabé toda igual bueno y y este pienso yo ahora eh ¿quiere volver a ser Helen? bueno está bien ok 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 wow what's this it's a camera oh cool thank you Helen it's great you're welcome Rex now open this book ok what are these what are these they're earrings oh they're interesting thank you Rex they are very nice ok no alguien más quiere quiere hacer a Wendy de nuevo y volvemos a cambiar si voy a hacer Wendy otra vez ok tratemos de hacerlo un poquito rápido para que el compañero igual pueda volver a hacer Wendy otra vez ok ok wow what's this it's a camera oh cool thank you Helen it's great you're welcome now you open this book ok bueno hasta aquí llegamos un placer gracias como salen huyendo todavía tienen como un minuto a mí no me sale pero es que a mí me está sacando ella no me sale ok 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 2 4 1 2 2 1 2 1 2 bueno bueno terminamos la práctica sé que fue muy poquito tiempo para practicar la conversación pero pues mañana tenemos clase aún podemos empezar haciendo role play de la conversación otra vez y luego pues seguir avanzando en los temas eso sería todo por ahora Gracias por acompañarnos en la sección del día de hoy, pero voy a revisar asistencia nada más con las personas que no estaban al principio. Quiero ver si se lograron conectar. Nada más no tenía al principio a César Ernesto Rodríguez. Estoy. Ok, muy bien. Aquí corregimos entonces. Claudia Joana. Eduardo Elias. Y pues los demás veo que siguen por acá conectados. So that's it for today. Thank you for joining. I hope that you sleep well and see you tomorrow. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. See you tomorrow.